Pues vamos con fe, a por mi Yunyun, esa hermosa Yunyun Miku Neko, vamos allá, hay cuarenta y cuatro mil gemitas, y mucha fe, y mucha fe, que es lo importante, que es lo importante, así que, vamos a ver como nos trata el gacha esta vez, vamos allá, vamos, vamos, vamos. Mmm, ok, uff, nada, ok, aquí se pueden transformar, no me acuerdo, si se pueden, ¿no? No, pues no, o si pueden no lo hicieron, ok, era, era la primera multi, tal vez, tal vez era demasiado pedir, sí, tal vez era demasiado, Pero mira, ahora, la segunda, men, en la segunda sale, para que no sea tan fácil, men, o sea, en lo que no todo puede ser como Dorothy, hay fe, hay fe, vamos, segunda multi, segunda, vamos, vamos. Oh, ok, mucho más dorada, eso sí, mucho más dorada, a ver a Kurera, más dorada, pero no, mmm, ok, ok. Bueno, ya, 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 era la segunda, la tercera es la vencida, todo el mundo sabe eso, ahorita viene, ahorita viene, se puede, se puede, se puede, con la tercera se puede, yo tengo fe, vamos allá, vamos, vamos. Uff, men, ahí está, 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 ahí está. Ok. Por el amor de Karis Sheldon, solo quiero que la siguiente carta sea mi Junjun Mikoneko, solo eso, solo eso, haz paro, Purisu. Uff, ok, vamos allá, vamos, 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 no, 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 ahhh, salió la furra real, F, ok, skip, y ninguno se transformó, mmm, ok, sigamos, Bueno, era la tercera Yo que la cuarta, sí La cuarta se sale Kunfe Kunfe Please, Junjun, please Haz paro Ok, vamos a ir ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Bro Bro Ok Uff Uff Ok, ok Bueno, ya La quinta, men, tiene que ser la quinta, men La quinta sale Ahora sí, men, ahora sí Ahora sí Ahora sí hace, ahora sí hace ¡Vamos! 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 Ok Eso no es bonito Nada, nada bonito Uff Ok 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 La sexta La sexta es la vencida, men Es el doble de tres Ahora tiene que ser Ahora sí Ahora sí Ahora sí sale ¡Vamos! ¡Vamos! Yo lo sé Please Uh, men, ahí está Ahí está Ahí está Bebe Sí Que tiene que ser la sexta, men Tiene que ser Ay, el primero ¿Ah, es en serio? Bueno Está bien ¡No! Ahora me salió un furro falso, men ¿Qué rayo está pasando aquí, men? ¿Es en serio? Bro Bro Ok 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 La séptima La séptima Yo digo que sí La séptima se hace Es limitada Sí, sí es limitada Ahí lo dice Limita carácter Vamos allá Kunfe Kunfe Men, ¿por qué? ¿Es en serio? Bueno, Kunfe Oh Oh, muy dorado Si alguno se transformara sería bonito, eh Pero por lo que veo, ¿no? No Ni uno Ok ¿Qué? Ok La octava La octava Se hace, se hace Se hace Kunfe Ven, o sea Va escalado Primero una sin anima Sin nada Luego Bueno, ya no Ya no Ya no Ahí viene Ahí viene Yunyun Ahí viene Ahí viene Kunfe Kunfe Eso es mi Yunyun Eso es mi Yunyun Miko Meko Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos Bro What the fuck Bueno ¿Qué es esto? Pijamas 4 Si era 4, ¿no? Sí, sí ¿Qué es esto? Pijamas 4 What the fuck, man El rey dot El rey dot Se fue de sabático, chicos El fucking rey dot Se fue de sabático ¿Qué río es esto, man? The fuck Oh, fuck, man Ok 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 La novena, man La novena Es el triple de tres men O sea, no puede fallar No puede fallar Es el triple de tres men Se hace Se hace Vamos Ahí está Que te dije Si es el triple de tres men Se hace Vamos, vamos, vamos Kunfe Kunfe Vamos Please Exactamente Tres veces tres Es la vencida Vamos, vamos Vamos, please Yo solo quiero Yo solo quiero a mi Junjun Mi Koneko Solo eso Haz paro Por el amor de Harry Sheldon ¡Ahí está! Yes ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Si es que tres veces tres era Ven, era la novena La novena era la buena, men La novena era Easy, men Easy Easy, pisi Easy, men ¿Eh? Qué hermoso Qué hermoso es esto Bellísimo ¿En serio? ¿Literalmente Es un templo De erjas de gato? Ok Está bien No te cuestiono nada Junjun Tú debes ser hermosa Puedes hacer lo que quieras Ten todo lo que quieras No importa No importa No importa No importa No importa No importa Incluso No importa